¡Hola, mora linda! ¡Feliz cumpleaños! Te mando todos los mejores deseos. Sabes que te quiero un montón, que te extraño tanto, 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 tanto. Pero sabes que estoy siempre aquí, presente. Y aunque me gustaría celebrar contigo, bueno, te mando un abrazote a la distancia. Tu sobrino también te manda un abrazote. Y espero que nos podamos ver pronto. Disfruta muchísimo. Te quiero un mundo. Que Dios te bendiga. Y celebra un beso. Chao. Catita, que tengas un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias por tu amistad. Para mí es un privilegio contar contigo. Tú eres mi persona favorita con la que comparto mis cosas. Te deseo muchísimo amor y felicidad. Que Dios siempre acompañe tu camino. Te quiero muchísimo. Hola, compañera, mi fisiotilla favorita. Te deseo un hermoso día. Que tengas un lindo cumpleaños. Un abrazote desde acá, desde Alemania, de mi parte, de Miri y de tu sobrino que viene en camino. Besitos. Hola, Katy. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que tengas muchas aventuras. Mucha salud. Y que todos tus sueños se te cumplan. Te quiero muchísimo. Sí, 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 sí. Sí, no. Ya nos vemos. Mi catita hermosa. Feliz cumpleaños. Mi catita hermosa. Te quiero muchísimo. Que Dios te bendiga. Y sorpresa. Un besito. A mi querida, que estudies mucho de todas tus sorpresas lindas por tu cumple. Me encanta verte feliz con tu trabajo. Y que tengas un super día y un super año. Dios te bendiga y te mando un abrazote gigante. Muchas bendiciones. Hola, mi catita cumpleañera. Que tengas un lindo día. Te mandamos muchos besos y muchos abrazos a la distancia desde la habitación del hospital. Disfruta de tu cumpleaños. Te quiero mucho y que Dios te bendiga. Y que sea un nuevo año con muchas aventuras, con muchas sonrisas, pero especialmente con mucho amor y oportunidades para que disfrutes de tu familia, de tus amigos y de todos los que te queremos. Que sigas creciendo siempre profesionalmente y que todos tus sueños en todas las áreas se cumplan. Te mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Y a las botas seguro más tarde. ¡Hola, Katy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viva la cumpleañera! Que tengas un día hermoso. Que te mime un montón. Que te la pases bien. Coma rico. Que te regalen muchas cosas. Y recuerda que te quiero un montón. Ya nos vemos cuando vuelva a Ecuador para chismosear un rato y reírnos. Te quiero un montón. Cuídate mucho y saludos a todos por allá. Besos. Hola, K. ¿Cómo estás? Un saludo muy fuerte. Te queremos mucho y que pases un lindo cumpleaños. Un abrazote. Cuídate. Un beso. Te beso mucho. Te quiero mucho. Mi amiga Eterna de ya como 17 años. Te quiero, Katy. Te deseo muchas bendiciones. Hola, cumpleañera. Te mando un fuerte abrazo. Sabes que te quiero un montón. Deseándote lo mejor para este año. Que sea lleno de éxitos, de felicidad, de muchos retos. Y sobre todo, que seas muy, muy feliz. Te quiero mucho. Besos. A ti, feliz cumpleaños. Que cumplas muchísimos más. Te queremos mucho. Reine, que tengas un súper feliz cumpleaños. Que la goces, que la disfrutes. Que siempre vengan muchas más alegrías. Que siempre estés rodeada de mucho, 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 mucho amor. Que siempre seas feliz. Es lo que yo deseo para ti. Siempre, todo el momento. Y sobre todo, en este día que es tu cumpleaños. Un abrazo grande, grande y muy querido. Y que viva la cumpleañera. ¡Feliz cumpleaños a ti, mi Cati! Que tengas un súper, súper cumpleaños. Te deseo lo mejor del mundo. Que Diosito te llene de muchas bendiciones. A ti y junto con tu familia. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viva la cumpleañera! Mi Cati, los mejores deseos hoy y siempre. Que este nuevo añito esté lleno de bendiciones, alegrías, aprendizajes. Cuenta conmigo siempre. Hola, querida amiga. Te deseamos un lindo, lindo cumple. Que te estés con tus guaguas. Te deseamos lo mejor. Que sigas siendo la amiga maravillosa que has sido siempre. La mamá, la profesional y la dura que conocemos. Que sigamos creciendo juntas como mamás y como amigas. Y que nos vamos a hacer por cientos de primos. Queremos un montón, amiga querida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!